muy buenas amantes de liga este ya estamos por aquí con el nuevo pack de liga este que lo podéis encontrar en los al campo carrefour creo hipercor bueno todo centro comercial que se precie puede que tenga este cartoncito digamos con 10 sobres y vamos a ver si nos sale algo mejor que en otros 10 sobre que tengo por ahí en algún otro vídeo así sale algo mejor y compensa comprar el cartoncito bueno esto está comprado en el campo 8 vamos a ver si lo podemos abrir por aquí sin romper mucho perfecto vamos con otros 10 sobrecitos de liga este aquí en el canal oscar chrome 82 que ya sabéis que ya lo he comprado caja de primera edición creo que no merece la pena pero también merece la pena ver todos los productos que hay que hay como este como la caja de la team box y bueno pues la jugón ya sabéis todo todo lo que trae este año la colección de los 50 50 aniversario de liga este que nos ofrece pan y vamos con el primer sobre aquí tenemos a felipe monteiro del atlético de madrid jen johnson del cádiz tenemos cuponcito que regalo con citos ahí está gerard moreno el plan dimitriezky y sin ley vale pues de aquí no ha salido nada nada más que un buque insignia gerard moreno que además le tengo vale vamos con el siguiente por aquí viene a oyer sanjurjo de los asuna de manja radio ya del levante del atleticlub tenemos su escudito por aquí lo ponemos mario hernández del rayo vallecano alejandro catena también del rayo y ronald cooman primer entrenador que nos sale por aquí pues ya tenemos un poquito de todo tenemos buque insignia tenemos entrenador tenemos escudo venga que faltan los adn si falta el tesoro en este sobre tiene que venir alguno nos sale por aquí pelvis estupiñán del villarreal el escudo también del villarreal cuponcito ahí está para todos vosotros que hagáis la colección virtual tenemos por aquí a luis advíncula del rayo y tenemos a enrique castro quini el fallecido enrique castro quini delantero del sporting de gijón y del barcelona 16 temporadas en liga 448 partidos 219 goles a una media de más o menos medio gol por partido bueno pues primer adn que nos sale y le ponemos por aquí vale aquí tenemos a dani rodríguez y sabidic 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 del rayo de gana por primera vez en otro lado vamos a buscar esa isla del tesoro aunque nos sale otro adn sergio ramos el ex capitán del real madrid con 500 partidos en su haber 74 goles y formado en la cantera del sevilla adn ramos diego lópez babá manu trigueros esto viene dado la vuelta ahí está oyán sancet y miguel baeza pelazo el que tiene diego lópez eh hemos ido a turquía bueno vamos a ir a isla del tesoro ya hombre ya está bien isla del tesoro ahí está escuditos de estos 50 aniversario de liga este que han estado en la colección que equipo que han estado en la colección venga un poquito por aquí y ahí isla del tesoro michael malsa tenemos por aquí cupón virtual píctor ruiz eduardo couret entrenador del celta franches coquelin daniel cárdenas y ahí está malsa que era el primero y venga pues ya tenemos un poquito de todo lo que queremos es más adn y más islas del tesoro vamos con fernando rejer del sevilla pau torres del vía real y la vuelta si quieran tripier del atlético madrid escudito real club deportivo mallorca josé manuel fontán del celta alberto perea del cádiz venga pues ya quedan poquitos ya quedan cuatro venga por lo menos uno adn y uno de la del tesoro tienen que venir en estos cuatro sobres janet x del granada pedri del barcelona cuponcito por ahí lo tenemos tenemos por aquí también casemiro del real madrid jose paido del celta y luis garcía entrenador del real club deportivo mallorca hay manos reina no había dicho vamos con morales ahí está jose luis morales neto del barcelona carlos fernández de la red sociedad darwin machis del granada luis suárez del granada y jeremías ledesma del cádiz sobre vacío sobre vacío no me gusta nada esta cajita de cartón no ha salido como yo quería juan miranda tenemos a tamudo adn ahí está tamudazo adn cuponcito virtual que regalo y tenemos a rakitic lato rookie impact no había salido un rookie impact ahí está iglesias con el getafe ya cogemos este sobre y dejamos eso ahí y van marcone del elche último sobrecito espero que salga una isla del tesoro un adn algo algo venga está muy soso está muy soso bueno 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 vamos a terminar lo grande eh vamos a terminar a lo grande claro que sí joder ya está bien Fali del cádiz ángel montoro del granada tenemos a fernandito san adn la liga 11 temporadas en primera división 240 partidos 5 goles esto sí que no se lo imaginaba nadie 11 temporadas gasta fernandito san en mar en en primera división no siendo un jugador tan importante pues ahí está fernandito san adn terminamos terminamos más a lo grande todavía con quique garcía fichaje número 3 ahí está último fichaje número 3 para quiquecito garcía ya tenemos otra vez a tamudazo tamudo y terminamos ya a lo grande grande con el malogrado diego diego armando maradona 62 partidos 27 goles en su haber entre el fútbol club barcelona y el sevilla bueno grande gran gran término de este paquetito de 10 sobres que podéis encontrar en todos los alcampos carrefures hipercores y supercores y bueno todo lo que podéis podéis pasar por cualquier supermercado hipermercado venga chicos pues nada un like si os ha gustado este vídeo suscribiros que es totalmente gratuito esto no pide pan no pide pan vale y ya sabéis que estoy en la plataforma morada estoy en instagram y estoy en youtube como oscarcromo82 venga un saludazo adiós